¡Hey! ¿Qué tal muchachos? Espero que se encuentren de lo mejor y espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión nos encontramos en otro video más para el canal. En esta ocasión estamos jugando nuevamente al Free Fire. Pues hace un rato que no traemos una partidita para el canal. Por lo tanto espero disfruten de este video porque estamos jugando en Kalahari. Y pues ha volvido este mapa porque sabemos que después de cierto tiempo dejó de estar en este mapa para poderlo jugar. Así que entonces en esta ocasión decidí volver a jugar. Pero esta vez en el mapa de Kalahari porque sabemos que por acá fue un mapa bastante bueno en su tiempo. Pero pues bueno vamos a ver qué armas podemos conseguir en esta partida. Porque no sé si se dieron cuenta pero al parecer cayó alguien por acá. Así que hay que estar alertas. Pero lo importante de todo es que ya tenemos la MP40. Eso nos va a ayudar. Ok ya está de este lado. Vamos a perseguirlo a ver si lo encontramos. Esperemos que no nos dé piso tan rápido por acá. A ver si se viene de este lado. Y si llevamos nuestra primera kill por acá muchachones. Eso está bastante bien. Llevamos una kill entonces de este lado ya no hay tanto problema. Pero aún así estamos viendo el evento que se ha implementado dentro del juego sobre el sexto aniversario de Free Fire. La verdad es que ya ha pasado mucho tiempo. Que pues ya están haciendo pues el sexto. Están haciendo el evento del sexto aniversario de Free Fire. Que la verdad pues ha pasado demasiado rápido el tiempo. Pero entonces aquí estamos nuevamente. Traemos la SCAR. Traemos la MP40. Todo bien. Va muy bien por el momento. Así que vamos a seguir buscando por acá oponentes. Vamos a seguir equipándonos con mejores aditamentos dentro del juego. A ver vámonos de este lado. Esto es porque escuché disparos y pues claramente ya que estamos viendo que aquí hay jugadores. Lo importante de esto es que si le dimos piso. Ya llevamos nuestra segunda kill. Apenas pues está empezando la partida. Y por acá ya llevamos dos kills. Eso está bastante bien. Quiero pensar que habrá alguien por acá. Porque si ustedes se dan cuenta. No sé con quién estaba pues peleando. No sé con quién estaba. A quién le estaba disparando. Quiero pensar que está cerca. Pero pues hay que estar alertas. Verdad porque no sabemos en qué momento puede llegarnos a disparar. A ver por acá parece. Al parecer no hay nadie. Pero hay que estar muy pilas. Porque no sabemos en qué momento nos puede llegar. Entonces vamos a seguir luteando. A ver vamos a llevarnos estos mejoradores para el chaleco. Ya que nos estará sirviendo. A ver vamos a curar. O bueno vamos a reparar un poquito este chalequito que traemos por acá. De este lado cayó un airdrop. Tenemos bastante suerte. Pero primero vamos a ver si no hay nadie en este lugar. Si no hay alguien de este lado. Porque si llega alguien pues está muy mal ¿verdad? Porque al parecer no hay nadie. Entonces vamos a ir a lutear ese airdrop. Pero pues vamos a llevarnos también estas cositas que estamos viendo por acá. Pero pues quiero saber acá en la caja de comentarios. Si te gusta el mapa de Kalahari. Ha sido uno de tus mapas favoritos. O por lo menos si extrañas jugar en este mapa. Déjame saber acá en la caja de comentarios. Quiero saber tu opinión respecto a este mapa que pues ha regresado. Bueno no ha regresado apenas. Pero pues si apenas regresó ¿verdad? Entonces no sé si me voy a entender ¿verdad? Pero lo importante de todo esto es que ya encontramos otro oponente más. Y nos llevamos una kill. Y por acá estamos luteando el airdrop que llegó hace un ratito. Nos lo dejaron acá. Yo pensé que ya iba a estar luteado. Pero no. Es para nosotros. Entonces eso estuvo bastante bien. Llevamos 3 kills. Hasta el momento nos está yendo perfectamente bien en esta partida. Pero aún así vamos a seguir buscando más oponentes. Vamos a seguir luteando. A ver si encontramos algo bueno en esta partida. A ver con cuántas kills terminamos esta partida. Así que por lo tanto. Pues no te pido que te suscribas. Pero sí que dejes un like y un comentario. Como les decía. Pues si ya habían jugado. O bueno. Si ya habían jugado nuevamente este mapa de Kalahari. Porque como sabemos. Por un tiempo lo quitaron. Pero después lo agregaron nuevamente. Y la verdad es que en lo personal me trae pues algunos recuerdos. Cuando estaba jugando Free Fire ¿verdad? Pero estamos viendo que por acá están poniendo cosas. Por el evento del sexto aniversario de Free Fire. Es más. Es más. Quiero saber acá en la caja de comentarios. Quiero que comentes desde qué año has estado jugando Free Fire. Si es que te acuerdas. O qué pase estaba cuando empezaste a jugar Free Fire. Si aún lo recuerdas. Porque la verdad. Ya han salido varios pases élites. Incluso ahorita ya cambiaron. Ahora los pases son los pases buyas. Pero pues bueno. Cada quien. Sabemos que siempre van a haber actualizaciones. Pero pues en lo personal. Me gusta más. Lo bueno. Me gustó mucho. Las cosas que fueron. Pues que estuvieron anteriormente. Dentro del juego ¿verdad? Así que entonces vamos a seguir luteando por acá. Vamos a seguir checando. Ok. Acá tenemos a alguien. Estamos viendo que por acá vino alguien. Entonces vamos a estar muy alertas por acá. Esperemos que no nos tumbe. Ok. Aquí estamos usando la MP40. Vamos a penetrar un poco. Y estuvo bastante bien como nos defendimos. Le dimos piso. Y por acá ya llevamos una kill más. Es decir ya llevamos 4 kills en esta partida. Quedan todavía 21 vivos. Pues la verdad está bastante bien ¿verdad? 4 kills. 21 vivos. Vamos muy bien. La verdad vamos bastante bien. Y pues eso. Pues de que ya no juego Free Fire. Y aún así está bien ¿verdad? Entonces vamos a seguir luteando en este mapa. En este lugarcito. Porque este lugarcito es el lugarcito donde cuando juegas las... Bueno el modo duelo de escuadra en clasificatoria. Pues sabemos que por acá tienes que subirte al huesito. O al hueso de dinosaurio ¿verdad? Porque sabemos. Bueno no sé si es de dinosaurio. De saber que animal es ¿verdad? Si sabes pues déjame saber acá en la caja de comentarios. Incluso estamos viendo también. Pues que aquí está el submarino ¿verdad? Pero pues por acá nuestro... Bueno los accesorios de nuestro equipaje va bastante bien. Llevamos un buen hastil. Un buen cargador. Pero por acá me caí. Hay que curarnos un poquito. Porque que tal de mala suerte. Viene alguien ¿verdad? Viene alguien y nos tumbe. Eso está bastante mal. Pero pues por acá la ventaja es que traemos equipado la habilidad del maestro K. Entonces por acá no hay ningún problema. Estamos viendo que ya solo quedan 17 kills. Esperemos que no nos encontremos uno tan de cerca acá. O bueno si lo encontramos pues lo que vamos a hacer es darle piso ¿verdad? Porque venimos a jugar con todo en esta partida sin miedo. A ver hasta dónde llegamos. O si sacamos bulla en esta partida. Pues está bastante bien ¿verdad muchachones? Así que vamos a seguir caminando. Pero de igual forma estamos viendo que la zona está empezando a cerrarse. A ver en qué lado vamos a ir ¿ok? Estamos bastante bien en esta zona. Porque es la zona segura. Como les decía aquí está pues este lugarcito de los huesos. No sé si lo recuerdan en las partidas de duelo de escuadras. Cuando jugabas clasificatoria. Pues por acá podías defenderte o subirte de este lado. Así que vamos a subir de este lado. La verdad es que se ponía bastante bien. Pero pues vamos a subir. A ver no recuerdo bastante bien por dónde subir. Pero al parecer ya logramos llegar a la cima. Eso está muy bien. Vamos a utilizar este reparador de chaleco. O mejor no. Pues yo pienso que no. Porque ya llevamos un chaleco al 4 ¿verdad? Con eso está bien. Porque después si te dañan este chaleco. Pues te quedas sin chaleco ¿verdad? Y eso no queremos. Creo que por acá hay alguien. Bueno pienso que hay alguien por acá. Porque estamos viendo pues desde la cima. Y por lo tanto puedes observar si viene alguien. Si está alguien cerca pues de este lugarcito ¿verdad? A ver al parecer no hay nadie. Como que está vacío. Quedan 12 vivos todavía en este para este mapa ¿verdad? Quedan 12 vivos. A ver como que hay alguien. Pero pues ya de repente vi que no. Es sobre las máquinas. Bueno son esas máquinas ¿verdad? Donde puedes comprar cositas. A ver que compramos por acá. Compramos aditamento para bueno. Vamos a comprar los chips de evolución. Para ponerle a la SCAR por acá. Ok. Ok ya tenemos 3 chips con la SCAR. Así es que pues el que venga por acá. El que quiera enfrentarnos. Pues vamos a ver que sucede. Porque tenemos la SCAR con el chip al triple. Esperemos que no lleguen. Bueno esperemos que no venga alguien rápido ¿verdad? Así que vamos a seguir caminando. Estamos viendo por acá que ya está cerrando la zona. Cada vez se hace más pequeña. 12 vivos. 4 kills. Vamos muy bien muchachones. Les vamos demasiado bien. A ver. Se eliminaron a 1. Quedan 11. Bueno 10 jugadores por así decirlo. A ver. Vamos a ver si por acá viene alguien. Vamos a empezar a usar la mira por acá. A ver. Ok ok ok. Se están eliminando. Otra. Bueno se están eliminando por acá. Habían 11. Ahora quedan 7. ¿Qué estará pasando por acá? Pues no lo sé. No lo sé. Quedan 7 jugadores vivos. Bueno ya. Ni eso. Ya solo quedan 5. Cada vez. Cada vez se están eliminando más. La verdad es que se están eliminando muy rápido. Para esta zona que queda. Quedan 5. Bueno 4 vivos. Incluyéndonos. Incluyéndonos. Quedarían 5. Pero pues vamos. No sé en dónde estarán. Esos 4 oponentes. Todavía en esta partida. Pero aún así. Estamos viendo que está empezando. A cerrarse la zona. Dónde creen que saldrá uno por acá. Ustedes creen que haya alguien arriba. Yo pienso que sí. Porque la zona ya está. Cada vez más chica. Incluso se está cerrando. Pienso que por acá debe de haber alguien. Esperemos que no nos llegue. Dos jugadores. ¿Verdad? Porque si no. Ya estuvo que. Ya fuimos para el lobby. A ver. Vamos a ver. Como que escucho disparos por acá. A ver. Como que puede que haya alguien por acá. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. En dónde están. Creo que hay alguien por acá. Sí. Hay alguien. Estamos viendo alguien por acá. Pero lástima. Que no soy muy bueno con la mira. Y también nos están disparando de este lado. ¿Acaso será? Bueno. ¿Acaso con esto terminará la partida? A ver. A ver. A ver. Nos están disparando. Vamos a curarnos por acá. Bueno. Le disparé a uno. Y también me dispararon a mí. Así que vamos a seguir caminando. A ver. Si. Esperemos que no lleguen los dos. Porque bueno. También necesito eliminar a este. Siento que pues. Puedo eliminarlo. No sé qué está pasando por allí. Mejor vamos a escaparnos un poquito. Vamos a poner una paredzita de este lado. A ver. A ver. A ver. Esperemos hacer la eliminación. A ver. Quedan tres vivos. Es decir. Queda nada más el que está arriba. Y el que está abajo. Pero no sé qué me está pasando. Que me está quitando vida. A lo mejor es el cactus. Y no me había dado cuenta. Pero me lanzaron una granada. Que no me di cuenta también. Bueno. La verdad. Andamos muy mal. Como les digo. Hace un rato. Que ya no jugamos. Y nos eliminaron por acá. Pues. ¿Qué les puedo decir? Lastimosamente. No ganamos. Pero pues. Espero les haya gustado. Este video. Espero les haya gustado. Este video. Y no olvides suscribirte. Si aún no lo has hecho.